La ONU conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas cada 26 de junio para reforzar la acción y cooperación por una sociedad libre de drogas desde su aprobación en 1987. Este día pretende reunir a individuos, comunidades y organizaciones en todo el mundo para crear conciencia sobre el importante problema que las drogas ilícitas representan para la sociedad. Por eso, las estudiantes del segundo año de la carrera Pedagogía y Psicología de la Universidad de Cienfuegos mediante este video contribuimos con las acciones que se realizan en esta fiesta. La juventud es una maravillosa etapa de la vida. Es el momento perfecto para esforzarnos en cumplir nuestros sueños, pues tenemos mucho tiempo por delante y energía para trabajar y aprender. Cuando eres joven, tienes poca experiencia en la vida y generalmente menos conocimientos que otras personas mayores. Pero la ventaja es que puedes aprender de los demás y si aprovechas tu tiempo, podrás crecer personalmente hasta niveles que no esperabas. Entonces, con tantas cosas por hacer y aprender, ¿por qué distraerse consumiendo una sustancia que termina por consumirnos? Pues para concluir, aquí le dejamos una reflexión muy sabia. La vida te puede llevar más alto que cualquier tipo de droga. Muchas gracias.